Lo que pasa es que tú eres alta. No, no, no soy alta. Yo creo que sí. Ah, ¿para Ucrania dices? Sí. ¿Para Ucrania es normal o chata? No, para Ucrania es normal. ¿Normal? Sí. ¿La buena Ucrania entonces? ¿Ah, tú también? No, tú no. Tú no, él no la hace. Hola, ¿cómo estás? Mal. Pero, ¿por qué? No. ¿Qué pasó? No, estoy resfriada y el otro día me robaron el celular. Fue este víctima de los... Escúchame, en España no hay huevón. Y es que yo soy de Cataluña, no sé, España no. No conozco. ¿No es lo mismo? No. ¿Dónde está Cataluña? En España. ¡Purritos! Bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras, el único, el incomparable Fuckeronics. Y hoy quiero apostarte la potente cifra de 5 maracas a que no sabes cómo se dice Habla Pebatería, una tiendita por acá como para bajar mi pepa en francés. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Eh, no entiendo, hablo español. ¿Habla español? Sí. Disculpame, es que te ves extranjera. ¿Eres, supongo? Eh, sí, soy ucraniana. ¿Ucraniana? ¡Wow! Increíble. ¿Y cómo así estás acá? ¿Qué te ha traído? Este, mi esposo es peruano. ¿Tu esposo es peruano? ¿Y tu esposo te fue a conquistar allá o tú viniste acá? No, él va a conocerme. ¿Hace cuánto? Hace seis años. ¡Seis años! ¡Guarda! ¿Y el amor reina y va bien en tu matrimonio? Sí, claro, ya tengo, tenemos un hijito. ¿Sí? Sí. Dime, dime que se parece a ti. Sí, claro. 100%. 100%. Sí. No, o sea, sin ofender, ¿no? Solo como dice mi suegro, que tiene ojos peruanos. Ah, no te creo. Sí, ojos marrones. No te creo, pucha. Bueno, algo tenía que pasar, ¿no? Vale. En algo se tenía que parecer. Un error. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Yo, feliz. Así me gusta. Sí, sí, feliz de estar aquí en Cusco. ¿Tú también? Sí, mucho. Sí, se ve, se ve. Muy mucho. Te han dicho que tienes una sonrisa muy simpática. Gracias, pero pensaba que era en serio. ¿Qué? De la entrevista. ¿Es en serio? Ah, es una entrevista de trabajo. No, de trabajo no, ¿no? No, tampoco. ¿Necesitas trabajo? Bueno, estaría bien. ¿Sí? Estaría bien. Bien, vamos a ver. ¿Qué sabes hacer? ¿Sontería? ¿Sontería? Ah, la novia, seguro. No. Amiga. ¿Amigos? ¿Hace cuánto? Antes de un mes. Tres semanas. Ah, amigos cercanos, se puede decir. Sí, vivimos muy cerca. Ah, ¿en dónde? ¿Acá o...? En Cataluña. En Cataluña. En Cataluña. Pero nos hemos conocido acá. Ah, pero, o sea, siempre vivieron cerca ya. Sí. ¿Y nunca se vieron? Nunca. Ah, ¿qué? ¿Cataluña es muy grande o...? No, es muy pequeña. Pero yo soy más de montaña y ella es más de mar. De playa. Ah, ya. O sea, ¿Cataluña es como un risco? No. Que arriba hay... Hay un poco de montaña, playa... Nosotros vivimos en el centro. Ya, y el pasamo... Muy bonito. ¿Cuál de ustedes dos vive arriba y cuál abajo? No, no, vivimos cerca. De lado. De lado. Nos gusta más de lado. ¿De costado? Sí. De costado. Ya. ¿Estamos hablando de dónde viven o...? Sí. ¿O de lo que hacen? No. ¿Dónde vivimos? No sé. Es tú que haces la entrevista, ¿no? Sí, pero es que no he entendido muy bien. No he entendido muy bien. ¿Tú de qué hablabas? Yo hablaba de... Sí, o sea, tú me dijiste que uno vivía en la montaña y uno abajo en el... No, me gusta más ir a la playa, ir a la montaña. Ah, ¿le gusta más ir? Ah, ok. No vivir. Ok, pero viven en algo que... En el medio. Hola. Hola. ¿Cómo estás, chicas? Estamos bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Te veas como que estás comprando cosas. Sí, muchas presentes. ¿Pero quién? Familia y amigos. Oh, Dios mío. Aquí en Perú no hacemos eso para familia y amigos. ¿Por qué no? No sé, nos odiamos. No, pero sabes que... Mira, no sé yo. La gente va a decir que soy quizás un poco prejuicioso. Pero los ojos claritos son más bonitos. Sí, claro. Pero a mí me gustan más ojos marrón. ¿Sí? ¿En serio? Es que allá también hay, me imagino, ojos claros a por montones. Lo diferente es ojo negro. Sí, claro. Y acá hay bastante ojo negro. Sí. Y marrón también. Oye, me contabas que tu esposo te fue a buscar allá. ¿Cómo hizo para conquistarte? Porque qué difícil, ¿no? Yo me imagino que hablar ucraniano es ser dificilísimo. Porque él es marino mercante y conoce a todo el mundo. Y siempre soñaba a conocer una ucraniana y tener una esposa ucraniana. Ay, mira que lo logró. Un peruano más que cumple sus sueños. Yo sé. Si él puede, todos. Fucking, tú también puedes, hermano. No me digas que tu enamorado se parece así un poco a mi amigo fucking. No. Felicenme. Uf. Porque ahí sí no, no sé, te abría los ojos. Algo, algo así. Entre el mar y la montaña. Ah, qué bien. Los dos. A una hora de todos. A una hora de todos. Y entonces a veces van arriba, a veces abajo. Sí, claro. Y nunca se vieron. No. Quizás alguna vez nos vimos, pero... ¿No hay un colegio ahí donde van todos los de...? No, ahí no vamos al colegio. ¿No? ¿Dónde está el colegio? No, sí, pero distintos. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero son de la misma edad? No, yo soy un año más grande. Ya, ok. Yo un año más joven. Vaya, vaya. Cuánta ciencia hay detrás de todo esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Una pregunta que yo, o sea, bueno, algo que siempre ronda mi mente es, ¿las ucranianas son más tóxicas que las peruanas? Todas las mujeres iguales. ¿Todas son iguales? Sí. No creo, ¿ah? Porque, por ejemplo, mi flaquita, ¿no le importa? Yo puedo hacer lo que sea y ella está tranquila, en serio. Yo también no me importa. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? No. Un poquito, aunque sea, ¿no? Un poquito de celito. ¿Dónde está? ¿Cuándo viene? No. Nada. O sea, si sube una foto con una chica, tú tranquila. Mato nomás. Mato nomás. ¡Tah! Mato nomás. Mato nomás. Mato nomás. ¿Hace lo mismo en Israel? En Israel, sí. ¡Oh! ¿Y por qué les compras las cosas? No. Porque aquí es más barato. Es más barato. Sí. ¿En Perú es más barato? Sí. Para nosotros, sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Israel es tan desarrollado. Sí. Y Israel es muy caro. Sí. Y también Israel es el mejor país del mundo. ¡Sí! ¡Ele, Israel! ¡Ele, Israel! ¡Ele, Israel! ¡Ele, Israel! Hola, ¿cómo estás? Mal. Pero, ¿por qué? No. ¿Qué pasó? No, estoy resfriada y el otro día me robaron el celular. ¿Fueste víctima de los arranca celulares? Sí, fui víctima. ¿Dónde? ¿En Cusco? Justo ahí, ahí al lado. ¿Acá también están? En la punta de armas. Dios mío, no te puedo creer. Y te has quedado incomunicada. Sí, así estoy. Pero bueno, desconectando un poco. Mmm, todo mal. Todo mal. ¿Cómo te llamas? Martina. Martina. Mira qué bello nombre, Martina. Es el femenino de Martín. Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Martina, ¿tú sabes que Martín tiene un insignificado muy profundo? Ah, sí, no. No sé. Es el que lleva la fiesta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo hemos buscado en Google ahí, el que lleva la fiesta. Martina sería la que lleva la fiesta. Sí, pues... ¿Tú llevas la fiesta? Puede ser, sí. De repente por eso te has resfriado. Sí, también puede ser. Mucha fiesta unos días. ¿Has tenido mucha fiesta en Perú? Sí, un poco, sí. ¿Con peruanos o también en turistas? Sí, con peruanos y turistas. ¿Qué tal los peruanitos ahí con su salsita? No, no bailan mucha salsa. ¿No? Reggaeton. Más en Colombia, eh, viste. ¿Colombia? Claro, claro. ¿Y qué te ha gustado más? ¿Colombia, Perú? Aún no lo sé, llevo muchos... Llevo pocos días aquí. Eso significa que Colombia, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, llevo una semana aquí, en Colombia me he pasado un mes y medio, imagínate. ¿En Colombia te llevó a pasar algo malo o nada? No, nada malo. ¿Nada? Y acá te has resfriado, te han robado. Imagínate. Te están entrevistando. ¡No! Este es el perfil público de nuestra amiga Vanessa. ¡Uh! ¡Uh! ¡La Barbie! ¡Bien! 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 ¡Sofi Petrova! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa! ¡Bien! ¿Cuánto mides? ¡1,69! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy alta para Perú! ¡Bien! ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis. Me encantan los maquis. Me fascinan. Los maquinones, ¿será? Sí. Estando chugar, pero... ¡Esto! ¡Ay, qué tóxica! Ya estamos. ¡Oh, no! Y voy a proceder a friccionar mi dedo. Todo por la ciencia. Depende, depende. Que las personas digan si quieren OnlyFans o no, para yo saber cuántos clientes tengo. Y ya ahí veo si vale la pena. Bueno, este es el momento en que toda la gente, toda la comunidad del ganso. No, no. Es poquito. Hasta un siguiente episodio de su serie favorita, Premium. La merca por Poli Roni. ¡Let's go! ¡Ahhh! 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 Me has dicho que estás ya cuántos años acá? ¡Seis! ¡Seis! Nosotros juntos seis, pero cinco años se vio acá. ¡Cinco años acá! Ok. Cinco años es bastante. ¿Y qué haces? O sea, cuando tu esposo viaja, me has comentado que tienes un hijito, pero ¿qué haces acá? No, no como que te esté votando. No, ahora soy un poco famosa. ¿Qué? ¿Fam? ¿Cómo? ¿Qué? Alguna gente me conoce, ¿no? Como Ucraínca. ¿Ucraínca? Sí. Qué rico. ¿Cómo así? ¿Sabes a Inca-Cola? Cocina. ¿Ah, cocina? Sí. ¿Comía ucraniana? Peruana. ¿Qué? ¿Una ucraniana cocinando cocina peruana? ¡Guarda! O sea, si te has hecho famosa, debe ser por alguna razón, ¿no? Eres la verdadera chef peruana. Sí, como de calle, de barrio. ¿Un mostrito me puedes hacer? Sí. Ah, una... ¿Qué más? ¿Hay unas mollejitas? Puede ser. ¿Un corazón de pollo? ¿Hay una brocheta de corazón de pollo? Sí, puede ser. ¿Cevichito? Sí. ¿Arroz con pollo? También, todo, todo, todo. ¿Causita? ¡Guarda! ¡Qué bestia! ¿Hay algo que se te haya hecho difícil de aprender a cocinar? ¿Que decías, no me sale, no me sale? No. ¿Nada? No me digas que haces picarones. No, picarones... Ah, por algún lado la tenía que agarrar. ¿Y acá cómo se han encontrado? Por ella, Berta. Por ella, sí. Mírala. Se fue. ¿Ya? Ok. ¿Ellas son como qué? Como... Yo conocía a ella, pero también nos encontramos aquí de casualidad. Son de mi pueblo. Sí. ¿De Cataluña? El pueblo desolado. ¿Y a ellas sí las habías visto antes? A ellas sí. Sí. ¿Y tú las habías visto antes? Yo a ellas sí. A una de ellas. Ah, o sea, sí las habían visto a ellas. Sí. Ellas a ustedes individualmente, pero entre ustedes no. Nos conocimos aquí. Sí, luego él vino con ellas, pero no sé, nosotros no. ¡Qué confusión, weón! ¡Qué difícil está esto! Soy chileno. No, no, no. ¿Por qué dice weón? Acá también se dice weón. Ah, weón. Sí, sí. Nos robaron el weón. Ya, pues. Sí, sí. ¿Tú sabías eso? No. Te cuento, en Chile nos han robado varias cosas. Ya. Nos han robado, por ejemplo, el pisco. El pisco también. El pisco también. Sí, sí. El suspiro de la alimeña. Sí. Y nos robaron el weón. Ah. Sí. Puto weón. Puto madre de weón. Sí, sí, sí. Y es más, le metieron como que más cosas. Sí. Y lo pusieron por... Es que allí no saben decir otra cosa. Están todo el día weón a weón. Weón, weón de la wevada del weón. Sí, sí, sí. Exactamente, weón. Sí. ¿Es malo si me tatué en mi caja L Israel forever, mis dos amigos aquí conmigo? Sí. Porque tengo un desafío ahora mismo. Estamos grabando para eso. Y solo necesitamos dos chicas de Israel para ir conmigo. Y te daré la máquina, la máquina de tatuación, y tú me tatué. L.A. Israel. Nosotros? Nosotros. No? No sabemos cómo hacer esto. Ahora mismo. No, ¿tatos? No sabemos cómo hacer esto. No, no importa. Solo necesito para que me tatué. Ok. No importa si es malo, si es bueno. Ok. 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 Ok, vamos. 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 ¿De dónde eres? De Barcelona. Barcelona, joder. ¿Dónde jugaba el ídolo de multitudes? Messi. Messi, exacto. ¿Tú conociste y viste en esa época adorada? Sí, claro, claro. Yo era muy fan del Barça. Y sigue... Allá no. Allá no tanto. Nooo. Pero es que no puede decir... No. O corta esa parte. Te van a trincherar cuando vayas allá. Ay, no. ¿Por qué? Pero ahora el Barça está mal. Tiene que mejorar. Tiene que regresar Messi. Eso. Y Guardiola. El Pep. El Pep. De todas maneras. Esa combinación era, pero... ¿Fuiste al estadio y llegaste a ver Messi? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué sentiste? Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Casi como venir al Cusco. Sí. Ah, te agarras. Ay, tienes una. Una. No, son mis amigas, son mis amigas. No, vale. Déjala ahí. Ella hace su trabajo. Me está chupando la miel. Eso es. Ah, claro, porque vas de amarillo. No, porque soy muy dulce. Ah, sí, sí, sí. ¿Postres también haces? No me gusta hacer postres, pero sí hago. Ok, ok. ¿Por qué no...? La vida... La Dolce Vida. No sé. Siempre un postrecito. Prefiero cevichito, así. ¿Qué platillo acá de Perú te dijiste como que, Dios mío, esta vaina es increíble, incomparable? Arroz con pollo, chaufa de mariscos. Rico, ¿no? Sí. Oye, escúchame. Ha sido realmente un placer haberte encontrado por aquí. Nos has enseñado muchísimo. De verdad que yo me quedo contento porque estás en buenas manos, al parecer, ¿no? Sí. Estás en las manos de tu esposo. ¿Son grandes sus manos? Pero tú eres alta. Tú eres chato. Tú eres chato. ¿Eres chato? Sí. ¿Como yo o...? Como tú. No, eso no es chato. Lo que pasa es que tú eres alta. No, no, no soy alta. Yo creo que sí. Ah, ¿para Ucrania dices? Sí. ¿Para Ucrania es normal o chata? No, para Ucrania es normal. ¿Normal? Sí. Sí. La buena Ucrania, entonces. Tú también. No, tú no. Tú no, él no la hace. Escúchame, en España no hay huevón. Y es que yo soy de Cataluña, no sé, España no. No conozco. ¿No es lo mismo? No. ¿Dónde está Cataluña? En España. Nosotros no queremos ser español. ¿Por qué no? Hablamos otro idioma. Otra cultura, otro idioma. Ah, pero están incluidos dentro del país, ¿no? Sí. Eso parece. Pero no se sienten parte de... Exacto. Ah, mira. Son algo así como los arequipeños en Perú. Sí, exacto. ¿Han ido Arequipa? Sí. Yo no. O sí, no sé. Yo vine de Lima a Cusco, pero... Ok, ok, ok. En bus, durmiendo. ¿Y por qué pasa esto que no se sienten parte de España? ¿Hablan como españoles? No, hablamos... Viven dentro de España. Pero nos han cagado siempre. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Les han tirado la... Es una historia muy larga. No, pero un resumen. Un más chiquito, ¿no? A ver. Se hace muchos años, ya viene de nuestros abuelos y todos siempre nos han como... Hubo una guerra civil. Venido aparte. Y ahí nos prohibieron hablar nuestro idioma en la escuela. Los han raseado. Sí. Ahora ya se habla y todo, ¿eh? Pero... Pero... ¿Les prohibieron hablar? Por ejemplo, yo tengo un abuelo más antiguo. Hablar, estudiar, escribir y todo en catalán, todo es prohibido. Mira, yo tengo un abuelo más viejo que él fue a la escuela antes de la guerra civil. Y sabe escribir en catalán. En cambio, mi abuelo más joven fue a la escuela en la dictadura y él no sabe escribir en catalán. ¿Ya? ¿Viste? Qué locura, huevón. Qué confuso es entender todo esto. Pero... Sí, sí. O sea, ¿y cómo así tienes un abuelo más viejo y uno más joven? Eso no me quedó claro. Perdón, qué locura. ¿Tú también te pasa lo mismo también? No. Mis abuelos tienen la misma edad. Sí, generalmente pasa eso, ¿no? Pero él no, él tiene un abuelo joven. Escúchame. A todo esto, mira, ya es casi el final de la entrevista y no sé tu nombre. Angélica. ¡Angélica! Sí. Pero qué nombre para menos su craneal. Me llaman aquí Angélica, pero de verdad mi nombre es Angela. ¿Angela? Sí. Ok, Angela. Y... ¿Cómo la gente, cómo te puede buscar? ¿Cómo poder tus recetas? ¿Cómo te puedes seguir? Pueden encontrarme en Instagram como ucraincapé y también tengo mi TikTok. Ucraincapé. 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 ¿Puedes decirlo así? Ucraincapé, huevón. Por favor. Ucraincapé, huevón. Ucraincapé. Muy bien, carajo. Ya sabes, ucraincapé, batería. Si quieres ahí aprender a cocinar. Tú que eres peruano, mira, te está ganando, me cago. No. De repente tu abuelo era como el de la película, Jason... Jason Bottom, ¿no? Que en vez de envejecer estaba... No, es Batman. Puta, yo quiero esa guada que se han metido. ¿Dónde han comprado? Aquí vende mucho Machu Picchu, Machu Picchu. Machu Picchu se llama, ¿no? Sí, por aquí sí. Me han hablado del Machu Picchu. Sí, sí. ¿Me podrían acompañar a comprar un poco en Machu Picchu? Sí, ya. A indicarme... Pero tú eres del país, pues. Pero no, a mí no me venden, huevón. Eso lo reservan para la gente afuera. ¿Para los turistas? Solo para los turistas. Para los cataluños. Los catalanes. Ah, catalanes. No cataluños. Cataluños, no. ¿Esos son otros? Sí. Ah, ya. ¿Ustedes son catalanes? Sí, no los conozco. ¿Los cataluños dónde están? No los conozco todavía. ¿Existen? No sé. Pregunta, a lo mejor por aquí alguno. Sí. Mira, mira cómo se van todos. Olvídate, les dio miedo la luz. Sí. Les gusta la oscuridad. Como tu abuelo Batman. Chicos, ha sido un placer. Igual. De verdad que son muy divertidos. ¿Y cómo se dice, la he pasado muy bien en catalán? Me he pasado muy bien. Me he pasado de puta madre. 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 Exacto. Sí. Y tú ibas a decir otra cosa. Me he pasado muy bien, bro. Me he pasado muy bien. Me he pasado de puta madre. ¿Algo que necesiten que los ayude de repente? Una pizzería barata. Eso. Los voy a llevar. Y no solo eso. La siguiente ronda de Machu Picchu va por mí. Yeah. Va. Vamos, los llevo. Vamos. Porritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Ronnie para ti. Como siempre. Yo soy Poli. Detrás de cada marzo crack. El único. El incomparable. Y al que le dicen cinturón negro. ¿Por qué? Porque ya entregó el marrón. ¡Fucking Ronnie! El día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides dejar un comentario. Dejar un like. Y por supuesto compartir esta valiosa merca. O no lo hagas. ¡Fuck! 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 ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¡Fuck! 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 Un platito. ¿Nunca has pensado hacer una mezcla ucranio-peruana? Ah... No sé. Sería interesante, ¿no? Sí. Ella lo comió hasta la weá. ¡Fuck! ¡Fuck! Puede ser, ¿no? Que lo comía hasta... Una lágrima. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba?